Dice la comadre Yáscara, dice la comadre Yáscara, está bien que hay que manejar las relaciones fuera de las redes, porque yo veo personas que tienen un amor de mi vida cada semana, están fuertes, aman mucho, tanto que aman, pero por favor, 700 fotos una semana y tienen 300 a la otra, dicen, ¿qué pasó? Y vos tienen 500, dicen, bajas a 2,5, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pero una por lo menos. No, que una necesidad. Sí, sí, una. No, sí, claro, sí, porque... Sí, una sí, no, dice que va a ir a playa, pero una. No, a medida que más fotos hay, más problemas hay dentro. No, eso es mentira. Sí, la mayoría de la gente... Eso no es para eso, para comenzar, eso no es para eso. Ustedes están hablando sin saber, ¿están hablando por ustedes? Oye, este... ¿Están hablando de los tres para uno? ¿Qué es lo que tú digas? ¿Qué es lo que tú digas? Está bien Hitler. Eso no es para eso, para comenzar por ahí. ¿Y para qué? Desde que yo veo gente, ella, cuando llegaste a mi vida, supe que estaba... Todo se quería borderme, y fulana, ¿dónde viste de ayer? ¿Sabes? Es muy caliente. Ah, no, pero es otra cosa. Esencialmente eso era de uso comercial. Tú supieras el cuento del tipo, el cuento del tipo. Está con un corito, con unos panas. Le dice, señores, yo me tengo que ir porque tengo que lavar los platos de mi casa, porque si no, la mujer mía me da golpe. Oh. Y si tú te hagas el golpe de la mujer, tú dices, obvio que no, yo la hago los platos. Ah, no, 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 no Yo para que la mujer no esté peleando Por eso yo hago esto Yo para que la mujer no esté peleando Eso no es bueno Tú no estás diciendo así Que la mujer me está peleando Y tú dices que Natalie pelea Ah, usted no Yo no pelea tan como un hombre Ustedes son honestos ¿Ustedes son honestos? Natalie no me da como pleito Esa calladita Una mujer como rubia, bonita Cuando Natalie está online Clarifina, como extranjera Como que no me da Mi madre Tú sabes que en China el hombre no conoce a la mujer Hasta que no se casa Igual que aquí Cuando Natalie está online, profesora, se casa Yo agarro una gemela Vamos a ver cualquier homicida El hombre que no me da Trabaja joven, trabajadora A mí no me da No, no, a mí no me da De verdad No me da Que no te da Yo te voy a invitar para mi casa un día Te voy a escribir, oye, te voy a escribir inquieta No, no, a mí no te da A un en vivo callado A un en vivo callado Sí, 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 a un en vivo callado No me da ¿Y de qué? A un en vivo callado ¿Y de qué? ¿Y de qué ella te pelea? ¿Tú por qué te has visto a Natalie? Sí, bien ¿Tú tienes fotos de Natalie? Sí, bien Lógico Ella me da serenidad Lógico Porque a mí lo que me da Ella me da serenidad Como yoga y ese tipo de cosas Señores, entren al Instagram ¿De qué ella te pelea? A Albert Lerbera TV Ok Al Instagram de Albert Lerbera Y dígame si la esposa de Albert Lerbera Da pleito Da pleito Sí, pero tengo muchos Que no sumen las fotos con nada Hay que revisarte Oye Vayan al 28 de junio Oye Oye Pero no lo digan No, por una hora Por lo digan El viejo de Elizabeth Sánchez Qué envidia te tengo Envida de la buena ¿Sabes qué está haciendo Elizabeth Sánchez ahora? ¿Qué está haciendo? Copita de vino Copita de vino Y viendo el mismo boludo Oye, bien No se lo pido Señores No debe ser una copa Vida es real, vida es real El cuerpo me lo pide Como una uva Ok, pero entonces Entren al Instagram de Albert Lerbera Déjame ver cuál va que tú Cuando esa rubia está online Con una hora Pero sub una foto de ahora Es malo, no, no, espérate Vamos a poner una foto De Albert Lerbera De Albert Lerbera Y Natalie En el Instagram Del mismo golpe ¿Solos o familiar? No, no, no Ustedes son En amor, en mi cosa hay lobby En mi cosa hay lobby Bien No más No, no fue la última foto De subir con esa Espérate Oye 2004 Cuando salió el Instagram Se tiende el 2004 Déjame ver Pero ahora ¿Qué está diciendo? Si me está dando el dedo Para abajo A todo lo que da Y más parece Ustedes me van a decir Si esa mujer que ustedes ven ahí Da pleito No da pleito Para mí que tú eres Está exagerando Profesor Esa rubia online Es un lío Yo le estoy diciendo No, 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 no Ay, ay, ay No, no Natalie No, no, no Que no me da Esa la tiró ella No me da ¿De quién? Ella la tiró a Alexander Ajá, ok La tiró Vamos a ver Enséñame la foto ¿Y qué? No está Estoy buscando Ay, viva ¿No tienes foto con tu mujer? Claro Pero espérate Yo hago backup Yo hago backup Señores, recuerden que hoy es día de la bandera Hay que tener Encuentralas Hay como un lío Saludos a Juana Si se van a pintar la bandera Píndensela bien Saludos a Juana ¿A qué Juana? La bandera No Correa, Correa ¿Y qué fue? Bien mala gente No me da comunicación Correa ¿Por qué fue? Yo te lo entiendo ¿De qué es el día hoy? No No Mira, Juana Hay un lío de tamaño del mundo No Es una falta de información Fue una falta de información No traigamos lío No traigamos ignorancia Aclaremos Aclaremos Te quisiera más Ahí encontré una Señores, pendiente Te quisiera más Te quisiera más Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, Josi Hola, mi vida Es Bárbara Oh, Bárbara Stangui Bárbara De Luxemburgo Ay, de Luxemburgo Ay, de Luxemburgo Ay, de Luxemburgo Ay, mira Por cierto Ahora que me hablas de Luxemburgo Ajá Quiero Quiero agradecer a nuestra amiga de España Eh Ay, la fina, la fina Wow La fina de España Dios mío La memoria Señora, entiendan Mi amiga de España Mi amiga de España Que me mandó un vino De primera En la noche de ayer Lo recibí Me lo mandó con una Una prima Mira, pues Entonces Entonces Mi amiga de España Y este hombre Eh Creo que es Noemí Noemí creo que se llama De Cartagena De Cartagena En España Ajá Así que Noemí Gracias Recibida el vino Dime Bárbara de Luxemburgo Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bárbara? Estoy muy bien Gracias ¿Ustedes? No, estamos aquí Mi amor Eh ¿Cómo estás Luxemburgo Bárbara? Yo tenía Tiempo Por llamar Porque Tenía que Que por aquí Estuvo el chaval De la bachata Que por allá Estuvo el chaval De la bachata En Luxemburgo ¿Cómo? Sí Guau Chaval se tira lejos ¿Y tú tienes Tú tienes contacto allá? No Lo que pasa Es que mi mamá Me dijo Viene un bachatero Ah, ¿verdad? Que yo recuerdo Que allá en Luxemburgo Hay un barcito criollo De dominicanos ¿Verdad? Sí El barrio Y cómo le fue Al chaval Señores En Luxemburgo Señores Por eso es que yo digo Con el tema De los artistas Que la gente No Por ejemplo Yo te puedo decir a ti No, que el chaval Que esto, que lo otro Pero ¿Dónde estaba el chaval? En Luxemburgo En Luxemburgo A 60 ¿Qué tal euro? Bueno ¿Y cómo le fue Al chaval allá? No Cantó el éxito mundial Perdón No, había una cuanta gente Y había personas Hubieron personas Que, o sea Gente también extranjera No era solo dominicana Habían brasileños Cubanos Está bien Está bien mi amor Pero ¿Cómo le fue Al chaval? Los mexicanos Que viven Por ejemplo ¿Le fue bien? Es que yo no lo conocía Yo simplemente Yo simplemente Fui para acompañar A mi mamá ¿Y cómo estaba Está bien Pero mi amor ¿Había mucha gente? Había mucha gente No había mucha gente No le sé Exactamente Cuánto había Pero no había Mucha Porque el arte Se había presentado En Bruselas Mira mi amor ¿Tan cerca? Normalmente cuando Hay pres ¿Perdón? ¿Tan cerca Bruselas Y Luxemburgo? Dos horas y media Mira mi amor Mi amor Y por casualidad Tú que viste El show Del chaval De la bachata Cantó por casualidad El tema Mi bigote huele a ti ¿Cuál es ese? Tú no conoces Mi bigote huele a ti ¿Eh? Ella no va Perdón Perdón Pero esa no es la Esa Esa no es la canción De Albert Mena Esa es la canción De Albert Mena No pero esa Él no la cantó Pero él no la cantó No No la tenemos No la tenemos No la tenemos Espérate Espérate Yo te la voy a recrear Te la voy a recrear Para ver si Si él la cantó O no la cantó ¿Te la pongo? Sí Bárbara Espérate Bárbara Dígame Si tú oyes la canción Tú la identificas Si él la hizo En el repertorio O no Pero bien Por otra diligencia ¿Eh? Ok Te la voy a poner Es una creación De ese gran talento De la composición dominicana Como es Albert Mena Junto a CDK Junto a CDK Que han hecho esta obra Que yo creo que debe estar Claro Dentro de las canciones Más populares De este siglo XXI En el top En el top Oye como es el Hay idea Atiéndeme Que tú sabes que Me han dado un fuego contigo Porque tú eres mía Hay idea Oye como que se llama El título El título El título de la canción Creación de ese joven Se llama Mi bigote Huele a ti Fuego El título de la canción El título de la canción Mi bigote huele a ti Mi bigote huele a ti Para yo frenarte ahí Mi bigote huele a ti Dime dónde que tú vives Mi bigote huele a ti Para yo llegarle ahí Mi bigote huele a ti Ay, 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 ay Mi bigote huele a ti Ay, 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 ay Bárbara Bárbara ¿Y yo que me iba? ¿La cantó esa canción? No, esa no No la cantó ¿Y cómo está Luzemburgo, Bárbara? Aquí está haciendo un calor que no se aguanta Yo dije que voy a coger para Santo Domingo a coger aire No, pues no venga, aquí está haciendo calor No va a hacer dinero El calor que está haciendo aquí, mira Yo no se lo recomiendo a nadie Sí, pero para allá está en 40 y pico No, pero aquí está fuerte Hace un mes que no llueve ¿Un mes? ¿Y por ahí no hay playa ni nada? No, en Luzemburgo Nada ¿Y el lago que... El lago donde uno se va Normalmente se lo cerraron porque tiene algas ¿El qué, el qué? El mar El mar, no El lago No, hay un lago Ajá Hay un lago que normalmente se ha permitido bañarse En el norte Y eso lo cerraron porque dicen que el lago que tiene algas Sí, prohibieron la... Yo también Eso de bañarse Ay, mi madre, Dios mío Mira, Bárbara, entonces... ¿Y qué es lo que están en el... ¿Perdón? Te quisiera más Ah, dime, dime, Bárbara Bárbara, dime, tú quisieras... Te quisiera más, Bárbara Si me dejaras irme de vacaciones como yo te estoy dejando este a ti Ah, sí Y es verdad Porque tú tienes... Tu novio es como español, ¿verdad? Sí Francés Francés... Oh, un novio... Que ella lo lleva al aeropuerto, ¿te lo acuerdas? Un novio francés... Oh, la la... Oh, la la... Oh, la la... Pero perdóname... Bárbara, espérate Ay, Dios mío... Oye, oye... ¿Cuántas veces yo he ido a Francia, profesor? Yo no sé... Dos veces... ¿Cómo usted me falta respeto? Tú sabes quién es Edith Piaf? Señor, pero esto no tiene madre... ¿Pero quién es Edith Piaf? Lo de este hombre no tiene madre... Él cuando le coge para mí... Él cuando le da para mí una cosa increíble... Porque él sabe... Pero espérate, Albert Mena... Tú quieres ser animador de televisión... Albert Mena... Debes saber quién es Edith Piaf... Profesor, él que renunció de CDN en estos días... ¡Cheloo! ¡Ay, mi mamá! ¡Es el Edith Piaf... ¡Ah, ah, ay! ¿Me has evitado el problema hasta resuelta? ¡Para eso! A ver, mi mamá... ¿Te falta el piñada? Dios mío... ¡Ya le di para resuelto! Dios mío... Ahora, ¿me imagino que tú sabes quién es? Marcel Marzó... ¡Oh! Marcel Marzó otra cosa... Sí, Marcel Marzó es bueno... Sí, pô... Claro... Jugó con Miami el año pasado... ¿Para seguir? EL HOMBRE DE PILA. 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 TÚ TIENES QUE PEGAR. AHORA, TÚ SABE QUIÉN ES? CHARLES ASNABUR. OH, SEÑORES, PERO ES UNA OFENSA PARA ME. EL DE LA CALLE ALLÍ. EL HOMBRE DE PILA. AH, WELL. EL HOMBRE DE PILA. EL HOMBRE DE PILA. EL HOMBRE DE PILA. SÍ, ARRANCAMOS BIEN EL HOMBRE DE PILA. AHORA, PERO TÚ SABE QUIÉN ES? CHARLES DE GOL. AH, PERO VENGA ACÁ. FUTBOLITA. GOL. 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 ALBER MENA. ALBER MENA, PERO NO, PERDÓ. ME SORPRENDE QUE ESTE MUCHACHO, PERO BUENO DE QUE FALTA DE CULTURA. SENHORES. UNA CANCIÓN QUE GRABÓ CELIA CRUZ. AHJAH. HISTÓRICA. AHJAH. HISTÓRICA. ISADORA DUNCAN. ¿QUÉ FUE ISADORA DUNCAN? LA MAMÁ DUN POROTERO. DE QUÉ? DE MARIARLO DUNCAN. NOOOOO. NO, EL HOMBRE DE NO. YA, EL HOMBRE DE NO. YA, LOS HOMBRE DE NO. YA, NO. TU SAQUÉ ISADORA DUNCAN? ISADORA DUNCAN. LA DE LO YO YO. NO. No, los Yoyos nunca no, tío. Ah, bueno. Mira, a todo esto yo tengo a Bárbara de Luxemburgo. ¡Bárbara! Dije, Bárbara. Ah, pero fue por el masa que llamó. Óyela ahí, ella está ahí. Dime, Bárbara. Tienes un minuto. ¿A cómo está el euro? ¿Qué peso corre allá? Ah, Bárbara, tú lo quisieras mal, francés, si te dejara que tú cogieras tus vacaciones. Claro, porque, o sea, él el lunes se va con sus amigos, porque hay uno que se casa, y aquí se gusta mucho que hacen una fiesta como de despedida, de soltero y todo. Esas fiestas son peligrosas, tú, oye, llevan el triple y bailan. Pero Correa. Mira, Bárbara. Ellos se dan una semana para Bulliari. ¡Una semana! ¡Una semana para Bulli! ¡Ay, mi madre! ¡A Bulliari! ¡Bulliari! ¡Pero bien! ¡Sabroso! ¡Para Guyana Francesa! ¡Sí! ¡Y el amado! Y no es por sembrar cizaña, pero se ve bien el novio de él. ¡Pero anda! No, con el respeto de ella me... Entonces yo le dije que si él se va una semana para Bulgaria, yo me puedo... ¡Ah, pero para Bulgaria! ¡Para Bulgaria! ¡Ey, bueno! ¡Bueno el perfume de ahí! ¡No, Bulgaria! ¡Álvaro! ¡Es vulgar! Dios mío, tú sabes que ahí te pasó algo una vez, un día. ¡Es vulgaria! ¡No, que yo vi un letrero! Que decía, profesora internacional enseña el búlgaro. ¡Uy, es un idioma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te lo estás cobrando! ¡Este punto! ¡Aunque sea por un ratito también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Profesora extranjera enseña el búlgaro! ¡Cuño me inscribí! ¡Uy, sí extranjera! ¡Oh! ¡Sí extranjera! ¡Qué va! Gracias a mi asesor de salsa Bárbara Entonces tú lo quisieras más al francés Si él te dejara salir también Como él se va de vacaciones Exacto Se me dejó también una semana para Cuba Una semana para Cuba Yo que estaba alto Estaba soltero ese tipo Y tú quieres ir para Cuba Y a qué niña Cuba A Cere No, ya yo fui Entonces yo tengo un amigo cubano Y él se va ahora a final de mes Y cualquiera se va con él O sea, tú quieres ir con tu amigo cubano para Cuba A Cere A Cere A Cere Parece que se cae pero no se cae Con el hito al revés Parece que se cae pero no se cae Parece que ella quiere cantar a Marsella No, ella quiere bailar el maletero allá En el Floridita del Medio En el Floridita del Medio Perdón, perdón, perdón ¿Y cómo es? Mira, es la bodeguita del Medio Y el Floridita es otro La bodeguita del Medio es una cosa Yo lo mezclé con el problema Que no tenga el Medio en la bodeguita del Medio ¿Qué hacemos? Mira, mi amor El remix Entonces, ¿cuándo tú quieres ir para Cuba? Él, pienso que será el 29 de agosto Creo que me dijo A principios de septiembre No sé bien Tiene una pregunta ¿Tú le vas a decir que tú vas para Cuba con tu amigo cubano? Sí ¿Y se van de allá juntos? O sea, que se van Yo fui una vez ya con él ¿De Luxemburgo para Cuba? Ay, mi madre De Luxemburgo para Cuba, sí Ok, entonces tú te quieres pasar una semana en Cuba Pero con tu amigo el cubano No con tu novio el francés No, porque es mi novio el francés Él se va a pasar una semana Y voy a estar con sus amigos celebrando Ahí hay un lío, hermano Ahí hay una demo Está complicado Francia Oye, el francés se fue con sus amigos Para Bulgaria Para Bulgaria Sí Y entonces, ella quiere irse con sus amigos cubanos Para Cuba Allá lo que hay en... Allá lo que hay es mujeres, mujeres y mujeres ¿Dónde? Él pidió todo eso en Bulgaria En Bulgaria lo que hay es mujeres, mujeres y mujeres ¿Y en Cuba lo que hay? ¿Y en Cuba lo que hay hoy viernes? Y en Cuba, espérate Y en Cuba, ¿qué es lo que hay? ¿En serio? Cristal, cristal, cristal ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? Cristal, cristal, cristal La cerveza ¡Ah! La cerveza cristal Ah, pues te gusta mucho... También va a cerveza Te gusta mucho la cerveza Mira, Bárbara Mira, Bárbara Que a propósito, mi amor Sí ¿A ti te gusta mucho la cerveza? Yo... ¿Cómo es que dicen? Yo soy boca estándar Ah, tú eres boca estándar No, pero te lo doy como dato Bárbara Porque hoy es el día internacional de la cerveza ¿También? Ajá Que la cerveza Ah, pues te lo doy como dato La cerveza Hay un tema buenísimo de la cerveza Con diómedes La cerveza La cerveza La cerveza Se me sube A la cabeza Que la cerveza De la nena Que se me sube A la cabeza De verdad Ya Bueno, la cerveza Muy duro Muy duro un comercial Que hizo Carlos Sánchez El día de hoy Bárbara Sí, muy bueno Muy bueno Muy bueno El que me debe Que me pague Dime, mi amor Está buenísimo Aló Bueno, Bárbara Entonces Aló Aló Te oigo, te oigo Bárbara Entonces tú Lo quisieras más Lo quisieras más Si él te dejara ir a Cuba Como tú Como tú lo dejaste ir a Bulgaria Exacto Está bien, mi amor Mira ¿Y qué hora es allá en Luxemburgo Ahora mismo? Aquí son las 12 y 35 12 y 35 ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está el francés? Francia Se fue para Se fue para Francia A despedirse de los padres Como se da el domingo ¿En serio? Pero Francia Que no viaja Francia es bueno Jochi Pero él es bueno ¿Cuánto? ¿Qué tema tú tienes con Francia? Vamos ver A los santos domingos Tiene un par de años Ya dije Ella y yo tienen un par de años De amor Dos años Dos años Y dos años y medio Y bien, bien, bien ¿El francés es bien? ¿Es bueno el francés? Es ceroso No, no, no Es bien, bien, bien Porque dicen que los europeos ¿Es bien? Así que son flojos No, depende Sí, bien, bien, bien ¿El francés es bien? ¿No te ha hecho falta dominicana? Para nada Bien Tú nunca has dicho Ay, yo allá ¿Te puede decir que la canción viene? Espérense Espérate, no No, no, no Alves, no Alves, no Alves, no Alves, no Alves, no Alves, no Oye, no El francés es bien, bien, bien Sí, bien, bien ¿Te ha hecho falta el país? ¿En algún momento dado? ¿Te ha hecho el santo domingo? ¿Dónde lo que indica de Francia? ¿Si no? ¿En un momento dado? Espérate Son culturas diferentes No, no Hay cosas Pero son culturas Que tienen que culminar Cuídate mucho ¿Cuántas veces Francia? Adiós Adiós Adiós